Amigos, ¿Cómo están? Buen sábado para todos. ¿Piensan ir hoy al estadio, al estadio Akron, al partido Chivas contra Cruz Azul? Porque les aviso que a partir de hoy ya es obligatorio utilizar y acreditarse con el Fan ID. De eso vamos a hablar en este video. Los invito a que se queden con nosotros. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en Fútbol con Cerebro. Les agradezco que como siempre nos brinden el favor de su atención y que por supuesto se queden con nosotros hasta el final de este video. Les voy a explicar el procedimiento paso por paso para poder ingresar a los estadios de la Liga MX con ese famoso Fan ID. Gracias a todos los que nos dejan su like, a quienes nos dejan sus comentarios, a quienes se suscriben, a quienes se activan las notificaciones y quienes comparten este contenido. Gracias a todos ustedes. Les invito a que se queden hasta el final. Gracias por ayudarnos a crecer aquí en Fútbol con Cerebro. Noticias Chivas para todos ustedes. Fútbol con Cerebro Chivas es nuestra prioridad. Los invito a que se queden hasta el final en este video. Si se acuerdan amigos, el Fan ID apareció en el fútbol mexicano hace no mucho tiempo como reacción por parte de las autoridades del fútbol mexicano de la Liga MX para tener un mayor control de quienes somos los que entramos y nos incluimos nosotros a los que vamos a chambear. Todos los que van a chambear también tienen que tramitar su Fan ID. El cubetero tramita Fan ID. El que vende lonches lo tramita. El directivo lo tramita. Los jugadores son los únicos que no lo utilizan porque su vía de, vamos, ellos son los que ofrecen el espectáculo. Y los que vamos a participar de él, los que vamos a trabajar y los que van a disfrutar del espectáculo, esos somos los que tenemos que hacer uso del Fan ID. Después de la bronca aquella que pasó en Querétaro, se acuerdan todos ustedes, en todo el fútbol mexicano se determinó instaurar el uso del Fan ID. ¿Qué es el Fan ID? Es el registro que se lleva de manera digital en la Liga MX de quienes son todas las personas que ingresamos a un estadio de fútbol. Para que, en caso de que un día alguien se ponga loco y le pegue de madrazos a otro que está allá abajo, o alguien se brinca a la cancha y hace sus desatinos, con el Fan ID detectas, ves quién es, lo buscas en tu base de datos y puedes ir con él y lo denuncias ante las autoridades. O, sencillamente, como ya pasa en algunos estadios que ya usan el Fan ID, se reservan el derecho de admisión. El otro día, en un partido del Atlas, un tipo empezó a sopapear a un señor, a un tipo también en el estadio, entonces salió el video, se dieron cuenta de quién era y ese tipo ya no puede entrar más a un estadio de fútbol, a un estadio de la Liga MX, gracias al Fan ID. Esa es la función que, en teoría, debe tener esta aplicación. Ojalá que el Fan ID sirva para evitar que pasen cosas como lo que ocurrió ayer en Tijuana, ¿no? Aunque esto ocurrió afuera del estadio. Bueno, resulta que el Fan ID, a partir de esta jornada, ya es obligatorio en todo el fútbol mexicano. Antes no era necesario, no era obligatorio que presentaras esta cuestión. ¿Cómo sacarlo? Porque luego, yo les hago este video con el afán de que se tomen su tiempo, hagan las cosas con tiempo para que luego no vayan a entrar tarde porque los del Fan ID no dejaban y se tardaban mucho. ¿Qué pasa en otros estadios? Aquí en el Jalisco pasa cada fin de semana, es un desmadre para entrar con la gente. Y los que fueron al clásico tapatío, que no habían ido desde hace mucho tiempo al Jalisco, no me van a dejar mentir. Había gente que tardaba hasta 45 minutos para entrar por estas filas tan largas que se hacen porque no tramitan de manera adecuada o no lo hacen bien o la aplicación se cae o lo que ustedes gusten y manden o no me agarra el internet. Lo que ustedes, lo que ustedes me digan. Y todo eso pasa. Pero si esto lo hiciéramos, si las cosas las hacemos con tiempo, lo más probable es que lo hagamos el procedimiento y cumplamos de una manera fácil y rápido. A ver, en su celular, en su dispositivo móvil, lo que uno tiene que hacer es meterse, muy fácil, al portal y aquí está arriba, fanliga.mx. Fanliga.mx es la página en la que desde su dispositivo deben ingresar y después se van a ir a donde dice ir a encode ID wallet. Les voy contando más o menos cómo es el proceso. Hay que escanear este código con la cámara de su celular o enviar un enlace a su número de teléfono. Y aquí les va diciendo y les va a ir dando las 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 instrucciones de qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo funciona? Esta onda funciona de esta de este modo. Vas, te registras, te tomas una foto, escaneas tu identificación. ¿Qué identificación? Una una IFE, tu pasaporte o si vienes del extranjero a ver un partido de México que pasa mucho con la gente de Chivas, viene vienen muchos paisanos de los Estados Unidos, un documento oficial de cualquier país, documento oficial. Después descargas tu código QR y lo muestras. Que llegas a la OK, que ahorita no tienes chance, que ya que estás en el estadio, ahí hay personal de encode que rápidamente en el estadio les ayuda en la fila, ahí sí se van a tardar a hacer este procedimiento rápido y fácil, lo más sencillo posible. Esta cuestión es para seguridad de ustedes y de nosotros, de todos los que vamos a un estadio de fútbol para, digamos, pues, tener certeza todos quién está dentro de un estadio y, y bueno, pues, qué, qué, qué funciones tiene, ¿no? De tal manera que esto ayuda a proteger y, por supuesto, en teoría, se, se protegen los datos de todas las personas que generamos nuestro fan ID. Les decíamos, todos, todos tenemos que hacerlo. No es de que si quieren. Que sí, que tardan mucho. Bueno, son los nuevos tiempos del fútbol. Los nuevos tiempos del fútbol ya se, ya, ya han terminado con ese romanticismo de que uno podía llegar al estadio faltando diez minutos y entraba como si nada y me estacionaba a dos pasos de la puerta. No, señor. Hoy las cosas son muy diferentes a lo que vivimos otras generaciones. Entonces, hay que adaptarse. Es adaptarse o morir. Es adaptarse o no entras a un estadio. A partir de hoy es ya obligatorio en el estadio Akron, registrarse en esta plataforma para poder acceder a su fan ID y poder tener acceso con su boleto para entrar al estadio Akron. Tómenselo con tiempo. Por eso este video, para que lo hagan con tiempo y al rato no anden con la bronca de que, oye, no me dejaron entrar. No, señor. Si no tienes tu fan ID, no te van a dejar entrar. Ojalá que les sirve, les haya servido a quienes piensen estar en un estadio del fútbol mexicano porque a partir de esta fecha ya, insisto, es obligatorio. Insisto, allá afuera del estadio Akron, hay personal afuera de todos los estadios, hay personal de esta empresa Encode que te ayudan a hacer este procedimiento mucho más fácil. Siempre y cuando tengas internet en tu teléfono, ¿verdad? Y puedas hacer este procedimiento de una manera fácil y rápida. Espero les haya servido este video. Gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo. Pásenla muy chido y los invito a seguir al pendiente de todo nuestro contenido aquí en Fútbol con Serena. ¡Suscríbete!